La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los cantones de la región sur del país tiene cerca de dos años de trabajar en un proyecto estratégico para colocar el turismo como un modelo de desarrollo en Corredores, Cotobrus, Osa, Golfito y Buenos Aires. Todo este proyecto consta de varias fases. La tercera está para aplicarse el próximo año. La primera fue una de las más importantes porque fue el inicio de todo un sueño para una zona que busca desarrollarse en una de las mayores riquezas que tiene como lo es el turismo. La primera etapa consistió en realizar dos encuentros regionales convocando a la mayoría posible tanto del sector público como privado de los cinco cantones mencionados antes y se realizaron una parte en 2016 a final de año y otro a inicio de este año donde se construyó un documento base para poder trabajar luego la dirección estratégica para colocar el turismo como realmente una oportunidad de trabajo, de desarrollo para nuestros cantones. Y la segunda etapa también tuvo un papel preponderante en todo este desarrollo. La segunda etapa ya consistió en cinco conversatorios. Eso lo llevamos a cada cantón. Eso lo hicimos, visitamos cada cantón durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y ya nos encontramos con los actores relacionados con el turismo de cada uno y poder extraer sus inquietudes, sus dudas, sus proyecciones y ya poder construir la tercera etapa. Para el 2018 se completaría la tercera etapa con el plan de acción. También se afiliaron a la Cámara Nacional de Turismo. A raíz de todo este trabajo se hizo la afiliación a la Cámara Nacional de Turismo una cámara muy importante y se creó el primer foro, foro tur, se llama, foro turismo a nivel cantonal, o sea, a nivel regional. Este foro lo compartimos o lo lideramos en conjunto con la Cámara de Turismo de Buenos Aires, con la Cámara de Turismo de Golfito, con una cooperativa que se llama Turibrus en Cotobrus y en OSA lo hicimos en alianza con la Municipalidad a través de la Oficina de Turismo. Entonces eso fue ya como un primer producto de este esfuerzo de dos años de trabajo que consideramos muy provechoso para poder ejecutar en el 2018 y años venideros el plan de acción para que realmente la zona sur viva o pueda beneficiarse del tema turístico. Sabemos que Costa Rica es un país turístico a nivel mundial. Realizar alianzas, compartir información, luchar en conjunto por una mejor región son aspectos que destacan. Realmente nosotros vemos que somos una cámara regional, tenemos afiliados en los cinco cantones, nunca hemos pretendido pasar por encima a ninguna cámara local, más bien la idea es fortalecer, crear alianzas estratégicas y realmente poder en un trabajo en equipo llevar a cabo realmente este proyecto. Consideramos que la parte de asociativismo, trabajo en equipo son elementos fundamentales, son factores para poder llevar a cabo un proyecto tan macro para una región que realmente urge, nos urge generar empleo, nos urge generar oportunidades para los jóvenes. La idea es que estos cantones puedan explotar de la mejor forma la industria turística. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. La idea es que la industria turística es un país turístico a nivel mundial. Gracias.